Ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. Renovarás la tierra, Señor, y todo irá mejor. Ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. Renovarás la tierra, Señor, y todo irá mejor. Ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. Renovarás la tierra, Señor, y todo irá mejor. Ven, Espíritu de Dios, ven y úgenos. Ven, protejanos, Señor, ven acompañarnos. Ven, Espíritu de Dios, ven y úgenos, Señor, con tu santo Espíritu. Ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. Renovarás la tierra, Señor, y todo irá mejor. Ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. Ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. Renovarás la tierra, Señor, y todo irá mejor. Ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. Ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. Renovarás la tierra, Señor, y todo irá mejor. Y ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. Ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. Ven, Espíritu de Dios, y reinará el amor. y todo irá mejor, y todo irá mejor, y todo irá mejor. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Señor, Santo Espíritu de Dios, hazme amar, Señor, hazme amar, Señor, hazme amar, Espíritu de Dios, y todo irá mejor, y no fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios, no adoréis a nadie, a nadie más, no adoréis a nadie, a nadie más, no adoréis a nadie, a nadie más que a Dios, no fijéis los ojos en nadie más que en Él, no fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos en nadie más, que en Él, porque sólo Él nos sostendrá, 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 no fijéis los ojos en nadie más que en Él, Jesús, estoy aquí, Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, que puedo ofrecer, sólo sé, que quiero ser diferente, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús, mirar a través de tus ojos, Jesús. He pensado, cuántas cosas quisiera decirte, cuántas cosas quisiera entregarte, cuántas veces me he quedado muy triste, al darme cuenta, que he vuelto a fallarte, cuando veo que eres tan bueno conmigo, porque caigo y estás para levantarme, y no consigo comprender tu grandeza, pero es simple, soy tu hija y tú mi padre, gracias por ir a mi lado, por ser mi camino, gracias por dejar las huellas de tus pasos, junto a los míos. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí, ante la cruz sólo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, Dios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Y si el sol llegara a oscurecer, y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, y si el sol llegara a oscurecer, y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Acompáñame, mi Dios, no me dejes sola. Que el tiempo viene duro, Señor, no me dejes sola. Dame fuerza que no tengo, dame la fe que me falla. Dame el ánimo que necesito, Señor, cálmame con tu palabra. La paciencia. No me dejes nunca, esa f B happy сек異. Llavors, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, que nadie os tiene nada de falta, solo Dios va a estar. Amén, 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 Amén. Aún en las tormentas Aún cuando errecia el mar Te alabo, te alabo en verdad Aún lejos de los míos Aún en mi soledad Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor Pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor Pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Aún sin muchas palabras Y aunque no se alaban Yo te alabo Señor Te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor Pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Te alabo en verdad Te alabo, te alabo en verdad Te alabo en verdad y y y y ¡Gracias! 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 Un saludo por Uruguay Jeje Oh, la beida Pucha, que lindo poder conectarse A esta hora es tarde igual Pero yo estaba rezando sola Y dije voy a rezar con ustedes ¿Cierto? Esto que soy, esto es lo que te doy Esto que soy, esto es lo que te damos Tú no desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Por eso junto al tal vino mi pan Es gracia y homenaje de la vida Se trata de poner todo en tus manos Se trata de ofrecer todo en tus manos Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceré vos Esto que somos, esto que soy Eso te doy A veces me pregunto por qué yo Y solo me respondes por qué quiero Tú no desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceré vos Esto que somos, esto que somos Esto que somos, esto que soy Te ofreceré, te ofreceré vos Tan bien que nos va a servir, ¿verdad? Saludos a Mendoza 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 Oh María, Madre mía, no me dejes sola, que moriría Oh María, Madre mía, en ti confío Mis penas y alegrías no me dejes, que de ti depende mi vida Oh María, Madre mía, no me dejes sola, que moriría Oh María, Madre mía, en ti confío Mis penas y alegrías no te alejes, que de ti depende mi vida Oh María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Tan cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, vamos a rezar Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlo ya María, María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, consuélame de mis penas Es que no quiero ofenderte más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlo ya Señor, tengo miedo Duerme conmigo, Señor, tengo frío Arrópame contigo, Señor, tengo pena Consuélame, apaga el llanto Señor, tengo rabia Cálmame, te lo suplico Y es que tanto te he pedido Y tanto me has dado Tanto te he pedido Y hoy siento que me estás probando No dejes de quererme No dejes de protegerme No dejes de adorarme Porque de ti mi intención depende Ven 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 Bueno, quería acompañarnos ese ratito de oración ya que estaba rezando yo solita y dije, ¿para qué? si me puedo sumar a 100 personas ¡qué lindo! me puedo sumar a 100 personas rezando esto es muy lindo de verdad es muy lindo así que bendito Señor bendito Señor por todo lo que está pasando que nos permite tener un poco más de tiempo esta cosa de estar encerrado el silencio que la naturaleza restable su equilibrio me tiene muy feliz muy feliz y aunque económicamente esté todo en duda y en el suelo los que somos músicos vivimos de la música estamos pero no importa Dios proveerá y sobre todo Dios pone paz en el corazón así que eso es lo único que importa en verdad ahora la paz que tenemos a ver si mañana me uno de nuevo un ratito pero tarde yo soy media noctambula los quiero mucho y gracias por todos sus saludos amén amén que no 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 no